Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estoy aquí con Rafa Guerrero, profesor de universidad, formador de padres y madres, que ha asistido a nuestro quinto congreso de educación emocional en Navarra, Pamplona. Estoy muy agradecida de que hayas aceptado nuestra invitación. Tengo aquí su libro, que me parece un libro fantástico, totalmente recomendable, Educación emocional y apego. Me parece que es un libro que puede estar en la mesilla de muchas familias y que se puede consultar, leer, releer, y creo que tiene una información muy interesante que nos puede hacer no mejores padres, sino que me gusta hablar de padres más conscientes. Me gusta el concepto de conciencia emocional y entonces eso mejora todas mis habilidades socioemocionales. ¿Sabes qué, Rafa? A mí me gustaría preguntarte, ¿qué pasa cuando los padres y las madres no somos conscientes del estilo de apego que hemos desarrollado y cómo eso afecta e influye en nuestras relaciones parentales? Eso creo que es algo interesante que tú nos puedes explicar de maravilla. Bueno, en primer lugar, Leticia, gracias por tu invitación al congreso y nada, es un placer estar aquí contigo. Bueno, el estilo de apego es fundamental. Tú decías, ¿qué consecuencias tiene el hecho de que una mamá o un papá, unas figuras de apego, sean conscientes o no sean conscientes de su estilo de apego? Pues mira, a grandes rasos podemos decir que puede haber dos consecuencias. Si hablamos de que esa mamá y ese papá, estos padres, tienen un apego seguro, no hay ningún problema en que uno no sea consciente de que es un apego seguro. El problema viene cuando yo soy una persona que genero esa inseguridad y dentro de lo que es el apego inseguro hay distintas modalidades, tenemos en concreto tres tipos de apegos inseguros. El problema sería ese, el problema sería que yo como mamá, yo como papá, yo como educador tenga un apego inseguro y que no sea consciente de eso, porque eso va a tener una serie de consecuencias. Está más que demostrado, Leticia, que si nosotros como figuras de apego, y vuelvo a repetir que nosotros hablamos siempre desde el rol de padre-madre, desde el rol de docente, desde el rol de profesional, es decir, hablamos de una relación vertical. Si nosotros somos capaces de aportar a nuestros menores, a nuestros niños, a nuestros alumnos, un contexto de protección, que no de sobreprotección ni de infraprotección, es decir, siempre las necesidades tienen que ser cubiertas en el grado exacto, si nosotros somos capaces, como figuras de apego, de ofrecer contextos de seguridad, eso va a implicar como consecuencia que nuestros niños se van a sentir seguros. Es decir, para que ellos se sientan seguros tienen que ser protegidos. De ahí la importancia que estamos constantemente los profesionales hablando de proteger a la infancia. Si el niño es protegido, si al niño se le ofrecen contextos de seguridad, el niño se va a sentir seguro y las consecuencias de esa seguridad van a estar en muchísimos aspectos y en muchísimos ámbitos. Van a ser niños con una mejor capacidad de resiliencia, van a ser niños con una autoestima alta, van a ser niños que van a resolver conflictos, van a ser niños que tienen una buena capacidad de autorregulación, son niños también, adolescentes, adultos, que son capaces de identificar las emociones, que son capaces de regularlas. En cambio, si nos vamos al otro extremo, nos encontramos con padres que no son capaces, que no son conscientes de la importancia de proteger a la infancia, es decir, si no damos contextos de protección, estamos generando inseguridad en nuestros niños. Negligencia. Negligencia. Y la negligencia, los procesos de desprotección, se pueden dar también en muchos ámbitos. Es decir, tan negativo es una negligencia, es decir, un proceso de abandono físico y emocional, como un proceso de abuso o de maltrato. Por tanto, esa desprotección va a generar una inseguridad en el niño y esa inseguridad va a tener las consecuencias contrarias a lo que veíamos antes. Es decir, son niños que tienen baja capacidad de frustración, son niños que tienen una autoestima baja, que no tienen capacidad de resolución de conflictos, que no lideran, que no son conscientes de las emociones que tienen, que no son capaces, evidentemente, de regularlas. Por eso es fundamental que seamos capaces de ofrecer esos contextos de seguridad, que seamos capaces de cubrir las necesidades. Porque el ser humano, desde el momento del nacimiento, tiene muchas necesidades y dentro de esas necesidades tiende a restaurarlas. Es decir, cuando se produce un desequilibrio emocional, cuando se produce un desequilibrio físico, el ser humano tiende a restaurar, devolver al equilibrio, lo que conocemos como homeostasis. ¿Cuál es el problema? El problema está en que la diferencia entre un adulto o un adolescente y un recién nacido es que el recién nacido no tiene recursos, no tiene habilidades, no tiene destrezas para devolverse a sí mismo a un proceso de regulación. Es decir, no sabe regularse. En cambio, el adolescente y el adulto, que sí que ha tenido la suerte de tener unos papás, unos profesores, ha tenido un entorno que ha sido sensible, un entorno que ha estado físicamente presente, un entorno que ha estado emocionalmente presente, responsivo. Eso es. Que ha sido responsivo, es decir, que ha dado respuesta a sus necesidades, se encuentra con que la situación es todo lo contrario. Pero nuestra obligación como figuras de referencia, como figuras de apego, vuelvo a repetir, independientemente de que seamos madres, padres, profesores, psicólogos, trabajadores sociales, psiquiatras, da igual, como adultos responsables alrededor del niño, nuestra función consiste en cubrir necesidades. En muchas ocasiones, Leticia, escuchamos la frase, que las suelen utilizar siempre en las formaciones, de no le des al niño todo lo que necesita porque lo vas a hacer dependiente. Y esto es una auténtica aberración. Yo le doy la vuelta a la frase. Y entonces lo que digo es que como el niño es dependiente, necesita que le des todo. Y la investigación, los estudios científicos, llegan a la conclusión, Leticia, de que aquellos padres, aquellos maestros que están más implicados, que son más conscientes, que tienen una actitud más receptiva, más sensitiva, que son más responsivos, como tú decías antes, esos que son la creme de la creme, llegan a cubrir en torno a un tercio de sus necesidades. Pero eso, como decía Donald Winnicott, es suficiente. Winnicott utilizaba el concepto de padres suficientemente buenos. Eso es suficiente. Me gusta mucho, sí. Claro. Esa es la necesidad que tenemos, ¿no? La necesidad de que se cubran aquellos huecos, aquellas necesidades que tienen nuestros niños. Igual vamos a aclarar que darle todo al niño no quiere decir que porque está llorando yo le voy a dar lo que me está pidiendo y entonces le estoy enseñando que llorando se consiguen las cosas. No. Igual conviene aclarar a qué nos referimos, ¿verdad? Claro. Ahí la distinción es sencilla, ¿no? Ahí hablamos de cuál es la diferencia entre una necesidad y lo que es un deseo. Las necesidades son circunstancias que los seres humanos necesitamos cubrir. Cuando se ha roto el equilibrio, yo tiendo a restaurarlo. Y si no lo puedo restaurar yo solo, necesito que alguien lo haga por mí, ¿no? El ejemplo sencillo es si yo tengo hambre, cuando alguien tiene hambre, lo que hace es comer. Cuando uno está cansado, descansa. Cuando uno siente miedo, busca protección. La dificultad no está tanto en si yo soy capaz o no de regularme. La dificultad está en que si yo no soy capaz de regularme, que no tenga alguien que me heterorregule. Esa es la gran dificultad. Entonces, las necesidades tienen que ser cubiertas. Hay cuatro tipos de necesidades. Las fisiológicas o físicas, alimentación, sueño, descanso, la hidratación, la sexualidad. Necesidades de tipo afectivo, ¿vale? El cubrir esas necesidades de contenido emocional. Luego están las cognitivas, la necesidad de conocer, la necesidad de aprender, la necesidad de ir mejorando nuestras versiones a lo largo del ciclo vital. Y luego están las sociales. Necesitamos socializarnos, necesitamos vincularnos con el resto. Eso por un lado. Y luego por otro lado están los deseos. Los deseos son caprichos, son cosas que nos apetecen, pero que no son necesarias para sobrevivir. Podemos vivir sin ellos. Podemos vivir sin ellos. Pero es importante también, Leticia, decir que son legítimos. Todos los deseos son legítimos. Por eso no cabe que mamá, papá, que la profesora desautorice, que critique o señale un deseo o un capricho que tenga un niño. Nosotros tenemos la decisión o la palabra de poder permitirle ese capricho o no, de poder permitirle, poder ejecutar ese deseo o no. Eso es. Pero el deseo siempre es legítimo. Entonces es importante que diferenciemos entre lo que es la necesidad y el deseo. A nivel neuro, a nivel de cerebro, la necesidad se ubica en lo que son los cerebros inferiores, el complejo reptiliano y el cerebro emocional, el sistema límbico, mientras que los deseos están más a nivel de neocórtex. Es decir, es una necesidad para el ser humano descansar, tener un techo y que me regulen emocionalmente cuando yo siento miedo o cuando me siento triste. Pero no es una necesidad, sino es un deseo el hecho de que me pueda tocar la lotería, el hecho de que viaje o disfrutar de una puesta de sol. Eso es lujo. Cuando hablamos del neocórtex y en concreto de la corteza frontal, que es lo que nos diferencia al resto de los animales, eso es lujo. Disfrutamos de un buen concierto, disfrutamos de una buena lectura, disfrutamos de ir de la mano de nuestra pareja por la calle o disfrutamos de pamplona gracias a nuestra corteza prefrontal. Pero eso es lujo. Fantástico, sí. Para concluir, podríamos definir en una frase algo relacionado con los apegos seguros de las figuras parentales, cómo benefician al desarrollo emocional de un niño y una niña. Bueno, y una vez más hablamos de que existen dos grandes tipos de apego. Por un lado existe el apego seguro y luego están los apegos inseguros. Dentro de los inseguros tenemos el evitativo, que lo que hace es evitar ese mundo y ese canal emocional. Luego está el ansioso ambivalente, que en la sociedad lo conocemos más como la madre y el padre sobreprotector, cuando el evitativo es más autoritario. Y luego, en último lugar, tenemos un 5 o 10% de la población que tiene lo que es un apego desorientado o desorganizado. En función de cómo yo, como adulto, en función del apego que yo tenga, yo voy a tener una disposición, voy a tener unos raíles para poder fomentar este apego que yo tengo en mis hijos. Es curioso, porque cuando hablamos de apego, hablamos de algo transgeneracional. No es que si mis padres tienen un apego seguro, yo genéticamente lo voy a heredar, sino que es algo del entorno, es algo familiar, es algo educativo. Es decir, los apegos, aunque estemos predispuestos a desarrollar un apego, como también estamos predispuestos a desarrollar el chino mandarín, luego lo aprenderemos, lo desarrollaremos o no, pero estamos predispuestos a aprender cualquier lengua, entre ellas el chino mandarín, el croata y el castellano, con el apego pasa exactamente lo mismo. El neonato viene a este mundo con la capacidad, con la posibilidad de poder desarrollar un apego, pero una vez más hay que ejecutarlo. La semilla tiene en su ADN una información sobre cómo se tiene que desarrollar. En función del ambiente en el que nosotros dejamos que esa semilla crezca, se va a desarrollar de manera correcta o incorrecta. Esa es una buena imagen que tú nos regalas. Bueno, pues vamos a finalizar tu entrevista con las ideas que tú nos has aportado. Yo os recomiendo nuevamente que tengáis en cuenta el libro de Rafa Guerrero como un libro de referencia, porque aquí profundizas todo lo que nos acabas de explicar de una manera además muy sencilla, muy clara, incluso rigurosa, que una cosa no está reñida con la otra. Es un libro científico, pero accesible a cualquier persona que realmente tenga interés en mejorar sus competencias parentales y en ampliar su conciencia emocional para abordar la paternidad, la maternidad en el día a día. Así que gracias, Rafa. Gracias a ti, Leticia. Gracias.